Si, sabes que yo llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Si, que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Tú, tú eres el animal y yo soy el betad Me voy acercando y voy armando el plan Solo con pensar nos acelera el pulso Oh yeah, ya me estás buscando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Y este pianto amarro si me pula el pulo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Deja de que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Llegó en las paredes de tu laberinto Quiero sentir tu cuerpo con mis manos lindos Oh yeah, ya me voy Quiero levantar tu cuello, quiero ser tu ritmo Quiero enseñarte a mi boca Tú, tú eres favorito Haga de que tu favorito Déjame sobrepasar tus horas de peligro Hasta provocar tus signos Y te olvides tu apellido Si te pido un beso, pensámelo Yo sé que estás pesándolo Tengo tiempo intentándolo No entiendo tanto y tanto Sabe que tu corazón conmigo te hace pam, pam Sabe que esa te va a estar buscando de mi pam, pam Que prueba de mi boca para ver conmigo Gracias por ver el video